Yo sí, ¿por qué no querés? Yo sí, ¿por qué no querés? Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Yo sí, ¿por qué no querés? Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Yo sí, ¿por qué no querés? 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 Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Yo sí, ¿por qué no querés? Yo sí, ¿por qué no querés? Yo sí, ¿por qué no querés? Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Yo sí, ¿por qué no querés? Yo sí, ¿por qué no querés? ¿Quién te puede querer como yo te quiero? Nadie, nadie, nadie ¿Quién te puede adorar como yo te adoro? Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Como yo te quiero ¿Quién te puede mimar como yo te mimo? Nadie, nadie, nadie ¿Quién te puede mirar como yo te miro? Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, 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 nadie como yo te miro No podrás olvidar mi simpleza de amar Nadie te quiso aún como yo te he querido No podrás encontrar mi pureza de amar Mi dulzura al mirar no la encuentras en nadie No podrás olvidar mi simpleza de amar Nadie te quiso aún como yo te he querido No podrás encontrar mi pureza de amar Mi dulzura al mirar no la encuentras en nadie ¿Quién te puede querer como yo te quiero? Nadie, nadie, nadie ¿Quién te puede adorar como yo te adoro? Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Mira como bailo yo, mira como bailo yo con el twist Y me late el corazón, y me late el corazón con el twist Será porque me gustará, será porque tus ojos brillan más Yo veo lucecitas de color azul, detrás de tanta luz te encuentras tú Mira como bailo yo, mira como bailo yo con el twist Y me late el corazón, y me late el corazón con el twist Mi rodilla siempre allá, twist, twist Mi cabeza estallará, twist, twist Todo lo soportaré por bailar el twist Mira como bailo yo, mira como bailo yo con el twist Y me late el corazón, y me late el corazón con el twist Será porque me gustará, será porque tus ojos brillan más Yo veo lucecitas de color azul, detrás de tanta luz te encuentras tú Mira como bailo yo, mira como bailo yo con el twist Y me late el corazón, y me late el corazón con el twist Y mis rodillas tiemblan ya, twist, twist, twist Mi cabeza estallará, twist, twist Todo lo soportaré por bailar el twist Será porque me gustará, será porque tus ojos brillan más Yo veo lucecitas de color azul, detrás de tanta luz te encuentras tú Mira como bailo yo, mira como bailo yo con el twist Y me late el corazón, y me late el corazón con el twist Mi rodilla siempre allá, twist, twist Mi cabeza estallará, twist, twist Todo lo soportaré por bailar el twist No lo diré, no lo diré, no lo diré Yo jamás te diré, que eres tú mi pensamiento Que eres dueño de mi sueño, no, no, te lo diré No podrías creer, el cariño que te tengo Ya no habrá en el mundo entero, amor como mi amor Eres diferente a todos Por eso es fácil y es normal amar, amarte Yo jamás te diré, que eres tú mi pensamiento Que en la cima de mis sueños, estás tan solo tú No podrías creer, el cariño que te tengo Ya no habrá en el mundo entero, amor como mi amor Eres diferente a todos Por eso es fácil y es normal amar, amarte Yo jamás te diré, que eres tú mi pensamiento Que en la cima de mis sueños, estás tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú